¿Dónde está mi oveja negra? Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial ¿Qué está haciendo mi oveja negra? Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial ¿Qué está comiendo mi oveja negra? Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial ¿Qué está inventando mi oveja negra? Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial ¿Qué está rompiendo mi oveja negra? Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial Libra y feliz, alta por el bosque Yo la cuido mucho porque es muy especial Yo la cuido mucho porque es muy especial